hola amigos como están espero que estén bien ayer pudieron ver el vídeo que hice de la moneda de 25 centavos pero la de puerto rico está interesante verdad bueno en esta ocasión va a ser el del distrito de colombia déjenme enseñárselo un poco más cerca para que puedan ver los detalles hay un poco de sombra pero anyway voy a poner una foto para que puedan ver los detalles de ella así es que empecemos bueno en esta en esta ocasión este esta moneda de un cuarto de 25 centavos es en conmemoración o sea son son varias monedas y toda esta serie de las seis monedas de 25 centavos son conmemorativas que acuñó la casa de las monedas de eeuu y esto fue durante el 2009 y se hizo en honor al distrito de colombia y las áreas insulares de estado de eeuu como el de puerto rico juan y las vírgenes de los eeuu y samoa americana y las islas marianas del norte todas estas son una serie de monedas de hecho ayer como les dije anteriormente de un poquito de un poquito de descripción de la de 25 centavos la de puerto rico fue muy interesante de hecho ese vídeo pueden ver hasta un poquito de paisaje que puse y fue bastante vista y así es que estoy muy agradecida que me estén apoyando en mi canal anyway les voy a continuar hablando sobre esta moneda no se vayan como puede ver en esta moneda y estoy enfocando más aquí a george washington que de hecho este anverso son de los cuartos de dólares de los de los 50 estados y en el reverso de la moneda pues representa un diseño seleccionado por la casa de las monedas que simboliza cada territorio ve como es en este caso entonces aquí pueden notar que el que está sentado en el piano es edward kennedy ellington no sé si estoy pronunciando bien ese apellido lo ven ahí sentadito en el piano mirando pues a quien observa la moneda y en el piano si pueden notar hay una descripción pueden notarlo ahí esa descripción es duke ellington que es el nombre del artista del personaje está aquí escrito entonces debajo de eso ahí lo que puede ver que dice justice for all que en español es justicia para todos y entonces arriba distrito de columbia y abajo pues pueden ver que lo que dice es y pluribus unum 2009 interesante verdad bueno aquí le estoy poniendo la moneda un poco más cerca para que puedan ver los detalles de ella y esto es para los que nunca lo han visto tal vez ustedes ya tienen uno en su casa especialmente los coleccionistas pero el que está empezando pues pudiera ser que no lo tenga y ahora con este vídeo pues puede ser que quiera tenerlo en su colección así es que por eso es que estoy enseñándolo un poco más de cerca pero veamos qué dice el libro sobre el valor de esta moneda ok estamos aquí la cámara como pueden ver me está está mostrando ciertas sombras pero creo que todavía se puede ver un poquito aquí se puede verlo el distrito de columbia hay cuatro de ellos que es el 2009 p de y los 2s porque 2s porque uno de ellos es silver es de plata así es que lo han hecho aquí le está mostrando el mente las cantidades que ellos hicieron y de acuerdo al valor a la condición perdón a la condición y de los errores que lo tienen por código de a 150 ms 63 todo esto es de acuerdo a la condición de la moneda así es que quédense pendiente de estas monedas y así pues tienen en mente realmente un poquito de lo que del valor de la moneda obviamente si tiene ciertos errores específicos y los certifican pudiera tomar un poquito más de valor bueno amigos hasta aquí es el vídeo espero que le haya gustado no se olviden de suscribirse y dedito arriba porque me preguntaron que que eran like like y like es el dedito arriba así es que eso es lo que realmente quise decir no se olviden de compartir mi vídeo y nos vemos en la próxima en el próximo vídeo cuídense mucho